La geometría en el espacio estudia las figuras y cuerpos cuyos elementos no se encuentran en el mismo plano. Definición de cuerpos geométricos. Son objetos tridimensionales limitados por una o varias superficies. Los podemos clasificar en poliedros y en cuerpos redondos. Para los poliedros tenemos los prismas, las pirámides. Para los cuerpos redondos la esfera, el cilindro y el cono. Poliedros. Se distinguen por tener todas sus superficies planas. Se pueden observar cuatro elementos esenciales. Los cuales son caras, la cara basal, la cara lateral, las aristas y vértices. Y también diagonales. La diagonal principal que va de vértice a vértice y puede ser una diagonal no principal que sería la diagonal de una cara.